Por eso lo sostuve, pero cual es el pedo El pedo fue que chingaste el carro Yo se que no Yo se que no Pero aqui la cosa Vente porca Vente la navaja vente Vente Ven cabrón Es material Va a soltar el perro Va a soltarme el perro cabrón Te lo voy a soltar como quieras Sueltame el hijo de su puta madre pues Sueltamelo 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 pues Sueltamelo 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 No 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 Fíjate bien, fíjate lo que esta haciendo El perro se le aventó ¿Eh? Tienes que responder A ver le huele Sueltamelo 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 Sueltame el perro Deje de apuntar Si le bajala jalele Amar el perro la verga Si le bajala jalele Jalele si le bajala jalele Jalele si le bajala jalele Si le bajala jalele Si le bajala jalele Si le bajala jalele Jalele si le bajala jalele